Que el idioma no sea una barrera. Si hablan en inglés, alemán, francés, mandarín, código morse, y tu película está en español, no importa. Movis te permite subir muy fácilmente subtítulos en el idioma que quieras. No, así no. Escoge tu archivo en formato SRT y selecciona subir. Así, tus fans de todo el mundo no se volverán a perder tus creaciones nunca más. SRT